hola amigos este es un auto un corsa evolution año 2005 el cliente lo compró pero al parecer no no vale el freno de mano entonces vamos a verificar que este tiene un regulador no sé si lo puedan ver aquí con esto se regula pero igual no no le veo que se regule voy a chequear para eso voy a embancar el vehículo vamos a sacar las cuatro llantas vamos a sacar las cuatro llantas y lo vamos a embancar lo vamos a embancar para revisar porque parece que le falta algún cable entonces ya les indicó que le embancamos al vehículo vemos que está este cable suspendido está puesto aquí en él vamos a revisar lo que ha pasado ahí igual le vemos acá el cable está suspendido no sé qué que pudo haber pasado voy a revisar igual los cables no están el cliente si me trajo unos cables pero no pensé que estaba suspendido es decir que hay esta esta acción que está en el disco y me trae el cliente estas no sé si le dirían que cambie voy a verificar voy a sacar voy a verificar el estado que tiene lo primero que hacemos es conectar este cable con este conector que está aquí ya lo que quiero que tengan claro es este cable ya le pusimos allá no es cierto en la parte derecha de esta embona en esta si? por aquí le cogemos y le botamos por aquí le embonamos y este cable principal igual embona aquí entonces ya le hicimos eso va el cable No sé si le puedo El principal es este El cable principal El cablecito principal Sigue Tiene esta puntita Tiene esta puntita Entonces aquí tiene un dispositivo Este Tiene un cablecito Embona Con un embonador Embona Pasa por aquí Ese cable Le hacemos pasar Y embona al otro Que está más adentro Ya voy a ver si me acomodo para indicar Este es el cable principal No sé si lo aprecio aquí Aquí está Tiene que ir con el de acá Con este que viene De la palanca de freno de mano Entonces aquí viene Engancha Conectamos este aquí Con este de acá Con este Y eso es todo Este es el que embona En ambos Este va aquí Este va aquí Este va a ir así Ahí embona Le jalamos Y el otro va al otro ladito Para que ustedes le puedan apreciar Este es el que embonamos Que conecta a los dos Y estaría listo Bueno Mi ayudante encontró este Que está mejor De otro carrito Le vamos a adaptar este Que está mucho mejor Que este que me trajo el cliente Entonces le voy a adaptar Para que ustedes le vean Como es el armado Aquí está conectado Y acá está conectado Así Ahí está Saqué el cable principal Que va para adelante Lo saqué Para que ustedes le vean Como es la armada Ya Esta es la posición Este es el cable principal El cable principal Que va a ir cogido A la palanca De 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 pleno de narco Entonces esto va así Ahí embona No sé si le puedo Ahí Con playito de presión Cogemos Y le metemos Y todo este sistema Lo metemos para adentro Y para abajo lo ponemos Un poquito complicado Pero bueno Esa es la manera Como ustedes pueden apreciar Con el playito de presión Entra suavecito Con un poquito de técnica Y ya estaría Vean Así es la manera Correcta Si Como ven acá El otro espacio Es el cable De la palanca Del freno de manos Que va en la parte Inferior Entonces cogemos El cable Y lo pasamos Para allá Y de ahí Si lo empezamos A meter Ya estando En la parte Inferior En ese Tunelcito Como ustedes Le quieran llamar Ahí va sujetado El cable principal Eso Entonces ahorita Lo que se está haciendo Es abrirlo un poquito Para que nos entre Suavecito Esa es la manera Metele Si no le abrimos un poquito Si ven ese bujecito Ese va metido ahí Y el otro conector Que es este Este conectorcito Va conectado ahí Abrámoslo un poco más No se si le puedan observar Ahí Ya si ven Como está metido Este Este bujecito Va aquí En esta basecita Si Entonces esta Ya va aquí Si Con un playito de presión No les puedo indicar Porque Estoy ahorita solo Entonces esto Segunda aquí Y ya queda Y luego regulamos Solamente acá Regularíamos acá El freno La palanca Del freno de mano Y estaría listo Una vez Una vez que ya le colocamos El El seguro abajo Mire Ya reacciona Estamos súper bien encaminados Como yo sé decir Entonces simplemente Empezamos a regular Desde aquí De aquí vamos regulando Hasta que no De 3 a 5 Vean Tenemos 1 2 3 4 5 6 7 Mucho Entonces ya les voy a Vamos apretando esta Tuerca Y se va regulando Ahorita a ver Como le hago Es un poquito Incómodo Con Con una mano Aprieto un poquito Y les vuelvo A Esta es la manera Activamos el freno De mano Y vamos Apretando esta Este es el regulador Quise Sacar Este freno Para indicarles La posición Pero La palanquita Pero se me complicó Entonces por eso No pude Hacerlo abajo Pero Un poquito De paciencia Si van a poder Entonces ahí Le vamos regulando El freno Me parece Que por ahí Ya está Una Dos Tres Ahí está Ahí está El freno De mano Voy a Terminar de poner Unas dos tuercas Que saque Que quería Indicarles Pero ya está Entonces No teníamos Freno de mano Activa Freno de mano Duro 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 Quítalo Actívalo Vean Cómo se activa Quítalo Perfecto También podemos Pulgarle Pero bueno Eso le hacemos En otra oportunidad Una pulgadita Completa Quítalo Ponlo Quítalo Ponlo Quítalo Quítalo Entonces si Nos falta un poquito De pulgarle A este Regularle Pero bueno Eso lo hacemos En otra oportunidad Mis queridos amigos Ahí está Demostrado Y espero que les sirva No se olviden Compartir este video Si les ha servido Regálenme un like Para seguir Subiendo contenido Que pueda Ser valioso Para ustedes Se cuiden No se olviden No se olviden No se olviden